Todas las flores, Virgen María, en este día son para ti El dulce canto de todas las aves y los colores que hay en los campos Y hasta el silbido de todo el viento, es la armonía cantándote a ti Las mañanitas con las guitarras, con dulces voces, canten feliz Que te festejen, que todos canten, que la alegría y el feliz llanto El niño y viejo, joven y adulto, canten sin fin Viva la Virgen María, la Virgen de Guadalupe En su cumpleaños hoy día, nuestra fe siempre aviva Nos trajo feliz a su hijo, que viva, que viva y que viva la Virgen María Madrecita mía, Virgencita de Guadalupe Venimos hasta tu santuario, a ofrecerte nuestro canto y nuestra fe Esperamos que el próximo año, todos podamos volver hasta tus pies En tu santuario, oh dulce madre, Virgen María, vengo yo a ti Tu advocación, guadalupana, que todo el pueblo, México canta Del rico y pobre, es la alabanza, tu fe en toda casa, festejan feliz Ya me despido, con mi guitarra, Virgen María, me voy muy feliz Y si Dios quiere, que el otro año, tu serenata Con lindas flores, con todo el pueblo, cantando alegre, venga yo aquí Viva la Virgen María, la Virgen de Guadalupe En su cumpleaños hoy día, nuestra fe siempre aviva Nos trajo feliz a su hijo, que viva, que viva y que viva la Virgen María Gracias por ver el video